ustedes saben que estamos en ruta constanza y estamos elaborando una receta súper deliciosa y práctica de esto vamos a reiterar de qué se trata esta receta los ingredientes que un poquito de brote de soya vamos a dar una local salsa china y su decoración tenemos aquí los piedos previamente y amigos los tenemos aquí se los agregamos a platos entonces empezamos a colocarles lo que sería la proteína esta sería el cerdo aquí del ladito bien acomodadito y agregamos los brotes se lo acomodamos aquí y le agregamos también puede ser que le coloque la espinata depende del vegetal que te guste es colocarle a la sopa después de eso agregamos ya el caldo caliente señores después de 16 horas agregamos el caldo que hace y un poquito de sésamo para decorar que tenemos listo y si yo quisiera entonces la salsa donde la colocaste para que puedan entenderlo ok con la gran cantidad de salsa ok colocarle un poquito aquí para que saborice y 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 definitivamente que sí señores el reto que tiene es que yo como voy a hacer una pizca de maíz y señores pero tienes que sacar el que visite maíz y también diferentes pero vamos a tener una variedad de comida venezolana teníamos de la prefería pero tenemos la sopa tenemos un poco y en este lado no es poco para ella y ver que se encarga de todo lo que tiene que ver con los tragos tropicales y algunos muchísimas gracias lo más que feliz y contenta de compartir con ustedes en esta ruta de constancia señores estamos cocinando con los productos mejores con frescos en calidad podemos ver los productos de estos bolsas son líquidos y le encantó ver esos productos de aji y de cebolla estos no pueden contar no puede contar bueno pues ya tu sabes la pasta de ajo tiene que ser constante gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos estar en su cocina y los chicos lamentablemente son los que ven que están en la cocina ¿Verdad que se quiere? ¡Chicos! Bye Millón Foreign ¿Verdad? ¿Verdad? Oh Want to talk? Me No Vision You Una ¿Verdad? 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 You Go You You